Un equipo de película estuvo en Cusco y llegó hasta la cima del Vinicunca o montaña de colores convirtiéndonos en el primer medio de televisión nacional en registrar en imágenes este impresionante lugar Muy poco difundido por cierto y mucha gente que ha ido varias veces a Cusco no lo conoce Vamos a apreciar en el siguiente reportaje los colores naturales impresionantes que son semejantes a los del arco iris que se ven en estas montañas se tiene que caminar hasta 4 horas ascendiendo a una altura de 5100 metros para poder verlos Mario Muguerza nos cuenta más detalles en el siguiente reportaje Adrenalina Diversión Y paisajes naturales realmente únicos Acompáñenos en este recorrido por Cusco como nunca antes se ha visto y maravíllese con el Vinicunca o Cerro de Siete Colores tras convertirnos en el primer medio peruano en llegar a su cima La odisea hacia el Vinicunca comienza en Pitumarca uno de los ocho distritos de la provincia de Canchis en Cusco El Vinicunca o Cerro de Colores queda camino a la Usangate la quinta montaña más alta del Perú y considerada como la más importante dentro de la cosmovisión andina La aventura inicia en la comunidad de Anchipata de Zuno Chicos, si tienen mucho frío, cómprense, es el único lugar donde podemos comprar Equipados para combatir el frío, comienza la caminata de 7 kilómetros Hermosos paisajes de montañas que pintan sus cumbres de blanco o verde Dejan maravillado a cualquier mortal, mientras que vemos a los pobladores paseando el ganado Luego de casi tres horas de caminata se llega al Vinicunca Un verdadero paraíso de ensueño que toma sus hermosos colores de las piedras que pintan de forma natural su manto de tierra Esta es la primera vez que un equipo de televisión nacional llega a la cima del Vinicunca más conocido como Cerro de Colores, ubicado a 5.100 metros sobre el nivel del mar Aquí los turistas aprovechan en descansar y tomarse fotos Excelente la vista, el paisaje, el hielo que está en los 7 colores acá, es hermoso Sí, vale la pena Subí a Machu Picchu cinco días antes y fue difícil Esto es realmente difícil, pero vale la pena La vista es muy hermosa Otros se sienten como verdaderos campeones al llegar a la cima del mirador ¡Suscríbete! 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 Es una caminata muy tranquila, pero el factor acá es la altitud No, porque se camina aproximadamente sobre los 4.700 a 5.000 metros Los que no tienen mucha condición física, recomendable y esto, bueno, está al inicio es poder alquilar caballos para poder disfrutar de toda esta caminata Y si son de los que van a buscar adrenalina, también pueden encontrar Deportes de Aventura A una hora de la ciudad del Pusco, en Rachi, se practica canopy o salto al vacío Una prueba de fe que nos permitirá recorrer 2.100 kilómetros de pura aventura Teniendo como paisaje el Valle Sagrado de los Incas Tenemos tres posiciones bien básicas La primera, que es, digamos, la normal, que viene en posición fetal La segunda, que es, digamos, para los que ya han pasado a un nivel medio que es el Hombre Araña, Spiderman, Upside Down O también puede ser el famosísimo Superman Este es un deporte seguro que cuenta con la supervisión de verdaderos profesionales de la aventura Y si quieres terminar un full day sobre ruedas, también puedes practicar otros deportes Tenemos cuatro motos, tenemos el descenso en bicicleta desde esta altura hasta el Valle Sagrado Tenemos un centro arqueológico al lado, conocido como Machu Colca Y también tenemos algo de cultura viva Tenemos textiles, tenemos la vivencia en la comunidad Para los amantes de las caminatas o trekking, muy cerca del Cusco También se pueden recorrer los caminos incas Nos encontramos justamente en el camino del Capaj Nyan Que viene a ser el camino sagrado Capaj es sagrado, Nyan es camino También existen otros caminos como el Inca Nyan Que son el camino del Inca Y el Hatun Nyan que viene a ser el camino del pueblo Por este camino se puede llegar a la ciudad de la Inca En un promedio de siete días de caminata De esta parte podemos apreciar el Capaj Nyan que empieza desde allá Y hace un camino prácticamente hacia la ciudad del Cusco Hasta llegar a la Plaza de Armas Durante su recorrido podemos observar huacas sagradas En su interior, algunos chamanes continúan practicando rituales y ceremonias ancestrales Las huacas que se ubican en esta parte del camino Inca Son lugares que concentran a miles de años cuarsos Entonces por tanto estas piedras siempre van a tener esa energía De poder transmitirte y de poder absorber las negativas que tú tienes también Entonces hasta ahora se siguen realizando ceremonias de San Pedro Y ceremonias para la Pachamama Anteriormente el Capacñán o Camino Sagrado Solo podía ser transitado por la élite Inca Como los sacerdotes y la panaca real Hoy atraen a decenas de turistas que pueden recorrer estos caminos a caballo Y esta fue La Otra Cara de Cusco Un recorrido de película por el famoso ombigo del mundo Que siempre termina por sorprendernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!